Matías, primer partido de River por la Copa Sudamericana, que fue con una victoria. Bueno, me imagino que muy contento y satisfecho también con cómo jugó el equipo. Sí, bueno, la verdad fue un partido muy complicado, en una cancha muy difícil, que sabíamos lo que teníamos que hacer, teníamos que traer los tres puntos, que era lo importante. ¿Se dio como lo esperaban? ¿Cómo pensaban jugar la San Lorenzo? Sí, planteamos, fue un planteo muy inteligente parte de nosotros, bueno, del técnico. Que bueno, gracias a Dios nosotros pudimos hacer lo que nos dijo, lo que teníamos que hacer dentro del campo. Y bueno, gracias a Dios nos trajimos los tres puntos, que era lo importante. Vos en la mitad de la cancha con el lobo Ledesma, ¿cómo te llevas? ¿Qué aprendes todos los días de él? No, la verdad, bueno, dentro de la cancha y fuera me llevo muy bien, es una gran persona para mí. Y que me ayudó bastante y bueno, gracias a Dios hoy en día estamos bien y bueno, espero que tengamos un buen partido de vuelta. ¿Cómo tomás la confianza también del cuerpo técnico de Ramón, que siempre te elogia, habla muy bien de vos? Y bueno, eso me ayuda para seguir adelante y para seguir metiéndole, que es muy importante para mí, así que vamos a seguir trabajando. Bueno, ¿y qué esperás ahora también del partido del domingo con Colón y del próximo partido revancha, acá nada menos que el Monumental con la gente de River? Nada, con tranquilidad, tenemos dos partidos importantes por delante y bueno, espero que seguir trabajando bien para llegar de la mejor manera.